En el año 2004, ingresando acá al edificio, se me ocurrió, vi el árbol vacío, entonces como todo árbol navideño se espera la llegada de Papá Noel. Entonces tuve la idea de comprometer a todos los propietarios de acá del edificio para que en conjunto hiciéramos un regalo donativo a la institución que se nos ocurriera o que más lo necesitara. Sabemos que son muchas las necesidades y muchos son los lugares que andan necesitando, pero bueno, en esa oportunidad se presentó el portal de Belén, que ayudaban a muchos chicos, a muchas familias. Entonces puse en cada puerta de los propietarios que acá vivimos un mensaje con mi inquietud. Entonces fue grande mi sorpresa que el 24 del 2004 este árbol quedó cubierto de regalos que se destinaron al portal de Belén. Por lo tanto, todos los años comprometo y se comprometen todos los que aquí vivimos a hacer una entrega solidaria, porque este es el árbol solidario. Y me decís que esto es parte de los regalos, hay más. Y sí, sí, a mí me han entregado dinero, por lo cual todavía no he tenido tiempo de ir a comprar, pero yo me contacté, este año va a ser para el merendero de Maldonado. ¿Cómo responde cada, digo, después de esa cartita que dejaste en cada puerta, cada propietario de los departamentos, cómo fue atendido? No, no. La primera vez, yo creo que hasta con lágrimas me agradecían, porque decían, nosotros pensábamos ayudar, pero ¿a quién? Y con lo poco mío, ¿a quién puedo ayudar? Uno cree que con lo poco, pero no. Bien lo decía la madre Teresa de Calcuta, que cada gotita se hace un océano. Bueno, en este caso, los propietarios estaban sumamente agradecidos, porque al igual que yo, estábamos ilusionados de cómo se iba llenando el árbol. Mira, para cerrar, me gustaría que me repitas la frase que me dijiste justamente fuera de cámara. Bueno, y dice así, desde entonces, este árbol por amor se transformó en un mensaje bendito con forma de corazón.